Buenas a todos chicos, en fin, antes... No, ya no, es que me va a ver en este canal... ¿Tu novia? Que va... Tío, ya sabemos que no somos asesoráticos, ¿todemos que te vamos a aceptar igual? En fin, antes hemos tenido un problema con una cuestión de historia en la que... El sitio es culpa de Salva ¿Cómo se llamaba? Se llamaba... Impression of Night Que alguien nos diga como salió el primer cuarto Vale, ¿por qué no coño? ¿Por qué no veo aquí la otra story? Troll story... No sé cuál es, pero... No, 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 que salga, que manta... Va, sube un vídeo y si no nos denuncian Ay... Pues sí, nunca he jugado Uy... Acabo de recordar que no me gustaban las... Uah, 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 uah... Uy... Oye... No, tío, no... No, no, no... No, no, no... Ah... Bueno... Le faltan los tres puntos, ¿no? Sí, ¿verdad? Muy mal, muy mal... Qué asco de historia, no quiero jugar más ¡Ay, ay, ay! ¡Anda! ¡Oye! ¿Qué es eso de ahí? 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 Eh, no hay nada Pues nada Venga Venga O sea, si es que son super predecibles No me has sentado Tú es que eres valiente Ay, qué guay Nom 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 Coge coge Prepárate para la bamborra Mi Mi flashlight escucha H ¿Tengo suficientes que creoes, tío? ¡Solo 6! Muy mal Ahora sí atención Vale, ¿ationos es eso? ¿Qué co..yo ha sido eso? ¡Este! ¡Y este también! ¿Y tú? ¿Qué pasa colega? ¿Dónde está el botellón conmigo? Ven, te voy a dar algo de mercancía. Lauda, no es que no veas cómo coloca. Es como... metanfetamina. O algo. O algo. No sé. ¿Por qué el agua es roja? ¿Por qué el ceros azul? ¿Qué pasa, tío? ¡Calla, calla, calla! Ay, no puedo tocar. Canta. Tienes que cantar. El blues de la escalera del monstruo. Mamá, se llevó las pilas. Mamá, se llevó las pilas. Mamá, se llevó las pilas. Qué cara dura. Mamá, se llevó las pilas. Qué tanto dura. ¿Qué? No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Menos mal que ha cogido el aula, ¿no? Joder, esos dos, tío. ¿Tú no desapareces o qué? No, 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 no. Tío, su culo lo evita, ¿te das cuenta? Tío, eso es muy suave. Vale, estás siendo... Popo. No me da mucho spin. ¡Una spin en esta habitación! Guau, 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 guau. Por aquí. Armarios. Guau. Ya. Coño. Ay, 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 ay. ¡Tú! ¡Uy! ¿Cómo se corría? No, no. Mejor era aquí dentro, no. El otro... ¿Qué? ¿Ahora qué, eh? Ah, pues pasa dentro gigante. Sí. Un puñal. Cojete. Sacrific... No. ¿Cómo? Mejor el armario. ¿Por qué no? ¿Qué va? El ciego. Pero ese... Voy a leer su rajo. El puñal. Cocha. Lo he cogido, tío. ¡Ajá! Malazo. Tío, tío. ¡Uy! 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 ¡Como! ¡Malditos controles! ¡Que se me olvidó cómo coño se corre! Aquí. Ahora. A ti. ¡Joder! No. Puede ser un monstruito. ¡Darse calor! ¡Ay! ¡No ha funcionado! ¡Qué mirada con nuestra final! ¡Ni! 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 ¿Qué te esperas, tío? Mira, ve cómo se mueve. Soy super... Cacho cajón. Soy super fuerte pero no soy capaz de enfrentarme a él. ¡Que no! ¡Una puerta para ratones! Super señor. Super. ¡Alto mal! ¡Ni! ¡Ni! ¡Venga! ¡Empújame o algo! Bueno, no. Sí, ya te la haces. ¡Pah! ¡Venga! ¡Venga! ¡Wuu! ¡Toma ya! ¡Ups! ¡Ups! ¡Venga, esta supervelocidad, tío! ¿Cómo se haces un nestorio? ¡Habrá que esperar en la recepción! Eso es dentista. Ahora viene ahí. Señor... ¡Martinez! No, tío. Cucu. Que susto. Uy, se quita. Espera. Joder. Ana, mira. Ana, mira, tío. Chao. Date quieta, hombre. Me parece rascar pimienta. Oh, esta es verdad. Pimientelo. No, espérate. No, no, no. Mírate, hombre, ahí. ¡Molo! Ay. Oye, mira, me mantiene la mirada. Soy un genio de lanzar los platos. ¡Plato! ¡Piu! Seguimos el resto de cadáveres. La puerta sin nada. O... La puerta más cerrada. Más cerrada. ¡Más cerrada! ¡Ah! ¡Muévete! 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 ¡Ah! ¡Cabrón! Pero... ¡No! ¡No! ¡Me has hecho una trampa! Me ha impedido... ¡Uy! ¡Qué bueno! Me ha impedido... Me ha impedido la salida. ¿Necesitas ser sacrificado? Me ha impedido la salida. No se puede levantar de ahí. Se va a cuantar de la silla. No se para qué coño busco unos cajones. No me sirve para abrir cajones, tío. ¿Así? ¿Sí? 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 Me encanta. ¿Tenías una llave delante, eh? ¿Soy serio? Una palanca. A ver la llave. Lo hace, estaba ahí. Lo hace, lo hace. Quiero mirar. ¿Qué? ¿Qué quieres? ¿Tour Face? ¿Qué quieres? ¿Tour Face? ¿Tour Face? ¿Tour Face? ¿Qué quieres? ¡Tour Face! Ah!!! Esto es mil mestres. Cementerio, me voy a buscar la nota De delante No tengo aceite Toma ya, no tengo aceite Este de aquí es el bueno Es que coño Es nuestro de sangre, tío, como que no se nota No puedo Hola Uy, aceite Gracias señor ¿Una otra más? ¿Por qué tengo aquí dos palancas inútiles? ¿Qué queréis de mí? ¿Qué? ¿Qué queréis de mí? Venga, un cuarto oscuro tú y yo Me encanta el apetazado al óleo ¿Ves? Se nota que ha hecho una brocha de 34 Se preguntaba A Lorenzo No se llama Lorenzo Se llama Martínez Pues nada Los palancas inútiles ¿Por qué no me pongo muy para allá? Bro Tío, no ¿Por qué no habéis hecho esto? Dos velas Pichate el izaje Por poco Ah no Pa' abajo No, espérate Asterisco bailando Asterisco Ahora que os voy a decir que En la zona Veréis pronto en el canal Entonces seguimos, ¿no? Pero venga Hasta luego, chicos Hasta luego Gracias por ver el video.